Vamos a esta hora al Congreso de la República, donde la plenaria del Senado debate la reforma a la salud, articulado por el cual el presidente lanzó esta mañana un SOS. Saludamos a esta hora a Freddy Naranjo, quien se encuentra en la plenaria de esta corporación. Freddy, buenas noches y todos los detalles están con usted. Buenas noches, Otto Televidentes. Acaba de levantarse aquí la sesión en la plenaria del Senado, donde se discutía el proyecto de reforma a la salud. Este debate había empezado a las 3 de la tarde. Los diferentes senadores habían presentado la discusión en torno a este tema y también intervino el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien había manifestado que esta iniciativa da un vuelco a la famosa Ley 100 de Salud. Pero para saber de qué trató esta tarde la discusión aquí, nos encontramos con el senador del Polo Democrático, Mauricio Ospina. ¿Cómo se desarrolló este debate y por qué se acaba de levantar la sesión? Bueno, primero se hizo la ponencia de la Unidad Nacional, después se hicieron las dos ponencias negativas y de archivo, y en el día de hoy escuchamos las diferentes posiciones de los partidos y la votación al proyecto mayoritario y de los proyectos minoritarios. Definitivamente se hunden los proyectos minoritarios y empieza a avanzar el proyecto de la Unidad Nacional. ¿Por qué se levantó la sesión? Pues definitivamente porque creo que por un lado el señor presidente del Senado comete un error al coartarnos anoche a nosotros en el desarrollo de nuestro debate y por otra parte porque no hay un convencimiento total de las bancadas en el desarrollo de este proyecto de ley. Doctor, esta tarde ¿cuáles fueron los temas más polémicos? Siempre el tema más polémico va a ser el mantener las EPS en el sistema y el fortalecimiento de sus funciones al tener la capacidad de contratación, de manejo de recursos, que van a definitivamente hacer un gran caos en el nuevo sistema. Muchísimas gracias al doctor Ospina. Recordemos que en las horas de la mañana el presidente Juan Manuel Santos pidió a los senadores agilizar este proyecto. Escuchemos. Yo le hago un llamado al Congreso de la República para que por favor esta ley la consideren prioritaria. Yo sé que los colombianos están a la expectativa. Esto afecta a todos los colombianos, esto afecta al país entero. Y si damos este paso podremos decir con orgullo que le habremos dado un magnífico servicio a la salud de los colombianos. También recordemos que la discusión de este proyecto se inició en el día de ayer, luego de que el presidente Juan Manuel Santos aprobó una prima por ocho millones que hizo que se restableciera el cuoron y que se volviera a discusión de este proyecto. En el día de ayer se presentaron 42 impedimentos y finalmente fueron aceptados alrededor de 14. Tal información que se origina desde la plenaria del Senado, Freddy Naranjo, continúen ustedes con más Noticias Capital. Muy bien señor, muchas gracias.